¡Suscríbete al canal! 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 Llegar COVID no va a afectar. Estamos sumamente preparados con hospitales, con enfermeros. Tenemos suficiente equipo para COVID. Estamos plenamente preparados para COVID y tenemos un amuleto, dice. Y este amuleto es el detente. A mí me ayuda el amuleto. Yo estoy protegido por este amuleto y este amuleto me va a curar de todo. Y señora, échele cloro a toda la casa y con eso usted va a eliminar COVID. ¿Se acuerdan de ese presidente? Ese presidente, desgraciadamente, y no le deseo mal a nadie, pero desgraciadamente, hace un par de días dio la declaración de que, señores, es dio positivo con COVID. Y, señores, ya se está atendiendo claramente, señores. Los síntomas no son agravantes. No le deseamos mal a nadie, la verdad. Esperemos que el presidente se recupere pronto, aunque no estoy de acuerdo con sus ideas comunistas, aunque no estoy de acuerdo con sus ideas de manera de manejar el país con la seguridad. No le deseamos mal a nadie. Espero se recupere de esto y sea él ya un claro ejemplo hacia la sociedad de cómo nos tenemos que proteger y por qué, señores, tienen que quitar a López Gatell, que es un cínico, sinvergüenza. Por favor, López Gatell, si tienes vergüenza, lárgate. Eres un sinvergüenza. Increíblemente, ahora ya López Gatell dio la conferencia por medio de Zoom o una pantalla. Vaya, no tiene vergüenza este amigo. Se va a Oaxaca de vacaciones porque Oaxaca estaba, no estaba en foco rojo. Entonces, vámonos todos a Oaxaca. Increíble la idiotez. Bueno, quién sabe dónde cabe su cabeza. Señores, esos son temas de rebanón. Nos vamos con el tema que quiero hablar el día de hoy y es específicamente hablando de lo que nos está pasando en el país y cómo China, este Partido Comunista de China, cómo realmente está dominando y cómo está entrando a los mercados. Muchísima gente dice, pero Oscar, la gente de Estados Unidos me pregunta constantemente, China está en México, China está en México, China está en México. Y ya lo he repetido muchísimas veces, no está, no está en el Golfo de México, no está en el sur de la entrada por nuestra puerta de Tapachula, no está en Yucatán, no está en Cancún, no está en el Océano Pacífico, no está. China no está parqueado con, estacionado, parqueado, vaya qué palabra, este, americanizada. China no está estacionado con barcos en ninguna parte en el Golfo de México, ni en la parte del norte, ni en la parte del sur, no está. Lo que sí China está haciendo es, está entrando a México para invertir con inversionistas en litio. Litio, señores, es una de las, es el oro, ahora litio va a ser el oro del nuevo mundo. ¿Y por qué les digo esto? Porque el litio va a ser el nuevo cambio, la nueva reforma energética mundial. Es impresionante. Poquita agua. Es impresionante cómo va a cambiar el tema energía. Y claramente, tenemos en los mayores y los más grandes yacimientos en el mundo, se encuentra Sonora. Sonora tiene un yacimiento enorme de más de 240 toneladas de litio, en el cual litio significa energía, señores. Litio significa energía. Y esto es impresionante porque ahora ya, ustedes recuerdan, la industria automovilística es la industria más rica y la más premonente de todo el mundo. Y, señores, China es el número uno en la industria automovilística, con más de 22 y tantos millones de ventas. Le sigue Estados Unidos en el número 11 y México está por ahí del número 8 al 10. Entonces, constantemente estamos viendo que China es el dominante de la industria automovilística y es la industria más grande. ¿Qué es lo que quiere hacer China? Y ya lo dijo a nivel mundial, China quiere eliminar hidrocarburos, hidróxido de carbono, monóxido de carbono y nitrógeno. Los quiere eliminar para no ocasionar daño a la capa de ozono. Y para que los del medio ambiente digan, los del medio ambiente, los environmentalists, están diciendo, ya COVID está sanando el mundo. Y esto, ¿cómo va atado a lo de China con litio? Señores, porque litio es energía y China quiere cambiar la industria automovilística para el 2030 y el 2060 los carros eléctricos. Completamente es impresionante. Y China en estos momentos tiene un gran problema con Australia que se quiere meter con litio, pero ya se metió a Bolivia, señores. Y ya está en México. Miren, les voy a poner una imagen aquí para que vean cómo China en el cronista, esta imagen del cronista dice China ya invirtió dos mil trescientos millones de dólares en litio en Bolivia. Esto es lo que hace China. China se mete con su mercado. Mucha gente se va a meter con pistolas y tanques y van a entrar con una bomba nuclear y la van a aventar y todos vamos a correr. China entra, te vende el producto barato y te trae miles de compañías. Mira, te voy a traer miles de compañías baratas, te voy a dar trabajo, te lo voy a vender barato. Le vas a sacar el doscientos o trescientos por ciento. Y la gente como Walmart, la gente mete el mercado chino, infla la economía y al momento de inflarla, China dice ya me voy. Y cuando él se va, espérame tantito, pero es que cómo voy a sobrevivir? Ya te infló la economía, ya te las estabilizó. Se van apropiando básicamente poco a poco del mercado. Es lo que ha hecho China con Estados Unidos. Eso es lo que pasó y por eso colapsó la economía con COVID. Se fueron todos los puertos de importación y exportación. Adiós economía de Estados Unidos. Por eso está bajo ocho por ciento en el cross domestic product, en el producto interno bruto. Y en la única economía que se ha conservado en lo positivo ha sido China con el 3.5 en el producto interno bruto. Es increíble. Aquí vemos cómo. Invirtió dos mil trescientos millones de dólares en Bolivia. Este otro comunicado donde dicen litio es el nuevo petróleo de México. Uno de los yacimientos más grandes del mundo está en Sonora y lo explora China y Canadá. Vaya increíble. Ya China y Canadá están en México, pero explorando los yacimientos de litio. Y no les extrañe que esta entrada se haya dado por medio de Andrés Manuel López Obrador. Tenemos aquí que China en las guerras de la inversión, dice arriba, la India ha crecido un 12 por ciento en tres años. China invierte más en energía, el 7 por ciento más que en Estados Unidos y hasta un 70 más que en Europa. Litio, el nuevo oro. Y China es el país que más contamina con dióxido de carbono. En Beijing dicen que no se veía nada antes de COVID. Ahora ya están diciendo que ya se ve el cielo. Gracias al mundo, ya se está sanando la capa de ozono. Y señores, este artículo soltado por el New York Times dice China en un acuerdo con Estados Unidos hace una nueva promesa para atacar el calentamiento global. Y dice, hablando en un acuerdo en el quinto aniversario del Paris deal. El acuerdo de París. Este acuerdo de París, señores, lo acaba de firmar Joe Biden sin voltear a ver al mundo. Es así, no malo, pero no sé ni lo que estoy firmando. Se escucha en un video. No sé si lo han visto, pero se escucha en un video que Joe Biden dice no sé ni qué estoy firmando. Firmó el Paris deal. Le acaba de dar un balazo en el pie derecho a Chevrolet. A Ford, a todas las a todas las compañías norteamericanas que son de la industria automovilística. Joe Biden. Joe Biden le acaba de dar un balazo en el pie. Les acaba de entregar la economía automovilística a China, que China quiere renovar con la industria automovilística en convertirlos en carros eléctricos. Y dice, mira. En este quinto aniversario, en el Paris Climate Agreement, en el acuerdo del Paris deal, este acuerdo del acuerdo de París. Xi Jinping dice que China va a reducir la intensidad de carbón. En menos del 65 por ciento por el 2030. Increíble, increíble. Esto es. Vamos al otro artículo. Otro por el New York Times que dice China está apuntando para apretar las cadenas en lo que es el cambio climático. Dice el presidente Xi Jinping. Uno de sus objetivos, dice, es llegar a bajar la neutralidad del carbón para el 2060. Eso fue la promesa más drástica que hizo China en el preámbulo de las Naciones Unidas. Increíble como ahora ya el cambio climático ya nos está fallando. Ya la agua está muy contaminada. Ya no tenemos electricidad. Por eso esos apagones que están pasando. Ahí viene el Pacto Mundial del Medio Ambiente. Estos apagones que constantemente están pasando, que en Pakistán, que en México, que en Van, Dumburín, Biribum, Barabón, Bombá. Todos estos apagones y las explicaciones del gobierno que son. Necesitamos una nueva infraestructura. Electricidad está muy cara. La estamos sobrecargando. ¿Por qué? Porque, señores, pues viene. ¿Cómo que la está sobrecargando? Pero, pues, ¿cómo? ¿Cómo la está sobrecargando? Pues es que la gente no está yendo a trabajar. Está en casa todo el día usando la luz. Está todo el día usando el Internet. Se ocupa un Internet más rápido. Ocupamos el 5G. Para eso vamos a ocupar más electricidad. Por eso estamos haciendo el Acuerdo de París. Y así vamos a sanar el mundo. Increíble, señores. Y aquí estamos viendo otro artículo por el BBC News que dice, el cambio climático, China apunta para la neutralidad de carbón para el 2060. Y abajo dice, China está apuntando para poder controlar las emisiones para el 2030 y la neutralización del carbón para el 2060. El presidente Xi Jinping lo dice. ¿Qué te habla de esto, señores? ¿Adiós ese Mustang 5.8 que tanto les gusta? ¿Adiós sus ocho cilantros? Digo, carros de ocho cilindros. ¿La nueva industria de las aerolíneas va a existir? Algo que he estado diciendo constantemente del nuevo pasaporte mundial, la nueva regulación para viajar. Un pasaporte que va a decir, si puedes viajar, no puedes viajar. ¿Cuántas veces puedes viajar al año? Por el exceso de contaminación y de carbono y de todo lo que suelta un avión, hombre, carajo. Ya no vas a poder viajar tanto. Vas a tener que limitarte a viajar. Pero es importante que todos sepamos lo que está sucediendo con la gente migrante. Y este tema lo toqué al principio y lo vuelvo a tocar de nuevo para que vean las imágenes. Y cómo ahora, pues básicamente migrantes. Aquí vemos cómo la unidad donde quemaron y calcinaron a 19 migrantes totalmente destrozada. Y señores, esto es impresionante porque esto está sucediendo en todas nuestras fronteras. Gente piensa que esto actualmente no sucede en México. La gente norteamericana se sorprende. Ahora ya no tanto porque ahora ya veo comentarios constantemente de mis live feeds que dicen Esto está pasando también en California, Oscar. Esto está pasando también en esta ciudad, Oscar. Esto pasa en Minnesota también, Oscar. O sea, es lo mismo. Es lo mismo, pero a otra escala grabada, ¿no? Aquí estamos viendo cómo está la situación en Camargo, Tamaulipas. Increíble cómo ahora ya. Y lo más impresionante es de que, como dicen, no en México. Estás viendo y no ves, estás viendo y no ves y todavía quieres ir para allá. Pasan estas imágenes donde 19 migrantes perdieron la vida, fueron secuestrados por el cártel del noroeste. Y estas imágenes las pasan, ¿no? 19 migrantes calcinados, la, la, la. Te metes a las páginas de la gente migrante. Y lo primero que escuchas es, y estos son plenamente los coyotes, ¿no? Los líderes de estas caravanas que dicen, eso, eso nomás lo están haciendo porque no quieren que emigremos, vos. Nos quieren asustar, vos. Vos nos quieren asustar. Y es, o sea, dices tú, ¿qué carajos? No estás, o sea, ¿no ves? Está, es un circo, vos. Nos están queriendo asustar para que no vayamos, vos. Hay que darle. Y hay gente que realmente está viendo cómo los están deteniendo en Valle Hondo. Cómo se juntaron los tres consulados, por el amor de Dios, el de Guatemala, el de México, el de México y el de Estados Unidos, para decirle a la gente. Y el señor embajador de los Estados Unidos en Guatemala, lo dijo bien claro. Cualquier persona que venga de forma irregular a mi país va a ser retornada. Eso dijo. No lo dije yo, no lo dijo Pepito, no lo dijo el de la tienda, no le dijo Chichita la bolsearon, no. El señor William Papp, el embajador de los Estados Unidos en Guatemala, dijo esto bien claro. Persona que entre irregularmente a mi país, la vamos a regresar. Persona que venga en caravanas, la vamos a regresar. No tenemos ahorita por qué estar aceptando caravanas con una situación de COVID tan agravante. La gente no entiende. Y es impresionante que esta gente todavía, después de ver estas imágenes tan horribles, no entiendan. Es más triste, señores. Eso es más triste. Miren, hablando un poquito, casi no me meto en las cosas de la política mexicana. Miren, Cienfuegos, libre. Duarte, libre. Esther Gordillo, libre. El hijo del Chapo, libre. México es un país donde siempre ha sido así. Y es un país donde generalmente tienes dinero, sales. Eres hijo de fulano de tal, sales. Tienes palancas, no te preocupes, sales. México no es un país que se ha caracterizado por ley y orden. Y desgraciadamente vemos muchas de estas cosas e injusticias que pasan en nuestro país. Personas que verdaderamente tienen que ser estos políticos parásitos. Y estos hombres que se han aprovechado del sistema de nuestro país. Tienen que estar bajo las rejas y no lo están. Pero ven a una persona que no tiene un permiso para ser vendedor ambulante, un paletero, un indígena que está tratando de ganarse la vida. Arréstenlo. Es increíble. La injusticia en nuestro país de México sobrepasa los límites de cualquier otro país. Es triste y es increíble porque la educación que recibimos desde que estamos jóvenes es de que con dinero todo se puede y se puede sobornar. Desde ahí empieza la corrupción. He hecho esta pregunta muchas veces. ¿La corrupción hace el corrupto o el corrupto a la corrupción? Es una pregunta, es una parábola. Es como que me la avienta la pelota y yo te la aviento para atrás. No entiendo. ¿La corrupción hace el corrupto o la corrupto a la corrupción? No te entiendo, güey. Es lo mismo. Exactamente. Mucha gente dice, no, la corrupción hace el corrupto. Y mucha gente dice, no, el corrupto hace la corrupción. Señores, el chiste en esta pregunta es de que lleva la palabra corrupción. Ese es el meollo del asunto. Que tú estás pensando en la palabra corrupción. La corrupción es el problema. No importa si el corrupto la hace o la corrupción te hace. La palabra corrupción está en las dos frases. Ese es el problema. Señores, mientras tengamos estas ideas de este presidente que prefiere hacer un estadio de béisbol, que ayudar a los niños con cáncer. Saludos hasta Puerto Rico, cómo no. Que tengamos un presidente que viva en la falacia de decir, COVID no va a llegar aquí. COVID no llega aquí. COVID, puta mano. COVID, aquí no hay pecs. Aquí estamos bien, caro. Y somos el país número uno en Latinoamérica por muertes de doctores y enfermeros. Estamos mal. No estamos bien. Necesitan estas gentes de izquierda y estos canales que dan información. Vaya, tienen millones y millones de seguidores. Increíble, ¿no? Los canales que tienen millones de seguidores de izquierda. Porque les... Estamos en... Y es del PRI, Anoscar. Imagínate, si yo fuera de izquierda, válgame Dios, Dios me bendiga y nunca vuelva a decir eso. Pero imagínate. Gracias a Dios, yo no soy de izquierda ni de derecha. Yo soy zapatista. Y primero los pobres y los indígenas. Antes que todo. Yo no soy de ningún partido político. A la jodida. Pero imagínate, si fuera morenista. El diario. Estos los programas, por eso tienen a toda la gente así. Vete a ver este programa. Ese es un verdadero programa. Ahí dicen la verdad. ¿Por qué? Porque les dan el pan que ellos quieren escuchar. México ha sido corrupto toda la maldita vida, carajo. Tuvimos un hombre que posiblemente iba a ser un presidente que iba a salvar al país, que fue Colosio. Y no, porque era del PRI. A mí no me interesa si era del PRI o del PAN, pero de chamaco lo escuchaba. Decía, yo vivía con esa ilusión. Vaya, qué carajo, qué agallas tiene este hombre, ¿no? Para hablar. Pero ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni el Partido Verde Ecologista, ni el Movimiento Naranja, ni Morena, han sido transparentes con el pueblo. Ninguno, carajo, ni uno. Y sigue existiendo la misma ideología de primero la clase alta y después aviéntale todo al pueblo. El otro día hablaba del güey este que se puso a hablar diciendo un video muy viral de que con 50 mil pesos cómo puede vivir la gente? Entonces, o sea, no mames, o sea, cómo puede vivir la gente con 50 mil pesos, güey, o sea, no más, güey. Con 50 mil pesos, dice este individuo al mes, ¿cómo puede vivir la gente? Carajo, 50 mil pesos al mes en México. Güey, o sea, aviéntamelos a mí. Sí, claro que se puede vivir, pero fíjate en dónde estamos, en dónde estamos, en dónde está la mente. Ese güey vive en otro México. Nosotros estamos en el México que ellos nos quieren acostumbrar a vivir, a ser. Eres un tercermundista, Blue. Le tienes que batallar el doble, Blue. Tienes que tener palancas para poder salir adelante, Blue. Tienes que tener dos trabajos, Blue. Paga el impuesto, Blue. Ya llegó el agua, Blue. Ya llegó la electricidad, Blue. La escuela de los niños, puta, no me alcanza. Mi amor, fíjate más horas, Blue. Trabaja más, Blue. La idea de que no puedes salir adelante más. Ese es el sistema que nos maneja México. Está aquí México y arriba están los ricos. Los políticos. La gente de la élite. La gente que domina y predomina en México. La gente que dice, con 50 mil pesos al mes, ¿cómo vas a vivir? Carajo, pues, ¿cuánto ganas al mes, güey? Millones de pesos, me imagino. México es rico, señores. Somos un país rico. Si estos parásitos viven con millones al mes, ¿por qué nosotros no? Ese es el detalle. Que ellos viven en el México que todos queremos algún día vivir. En el México de primer mundo. Y ese México, ellos solo lo tienen. No lo van a soltar. Es de ellos nada más. No, 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 güey. No, no, no. Mi chaparro. Ese chaparro. Chaparro tijuanense. ¿Cómo se llama, Óscar? No, puta, puta. Guacale, ve. Nomás guacale, este chaparro feo. Hombre, avéntalo para allá. Que dale ahí un trabajo y una mochada, güey. Que se vaya allá. Que nos deje vivir en paz, güey. Increíble. México sí es rico. Y sí lo somos. Pero es culpa de nosotros que dejamos que estos políticos sigan robando, pisoteando, corruptos. Y sigan manipulando el sistema a su manera. Ese es el viejo yo del asunto, señores. Seguimos igual porque nosotros los dejamos que nos traten y nos sigan tratando igual. Saludos a todos, señores. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Óscar de Blu para el programa de Border Network News y America's Voice News. ¿Qué tal? Buenas tardes, carajo. Saludos de Tijuana, Baja California. Saludos a toda la República Mexicana. Desde el sur al norte y el norte al sur, este al oeste. Señores, saludos a todos. A todos, absolutamente. A todos los paisanos que se encuentran en la Unión Americana. Saludos también a todos ustedes. No vean Telemundo, por favor. No vean Univision. Es pura telecomprada. No ayudan en nada. No ayudan a educar a la gente. No dicen la verdad. Es el Televisa y el TV Azteca de Estados Unidos. Univision y Telemundo. Narcocultura. Todas estas cosas son las que le enseñan a nuestra gente para que nuestra gente siga ignorante y no abra los ojos y no lea y nos eduque. Que eso es lo que nos tratan de evitar, educarnos más para poder entender qué es lo que nos están haciendo. Sigan nuestra plataforma, señores, en Telegram. Pueden encontrarme como Oscar el Blue. También sigan mi canal de YouTube como Oscar el Blue. Pueden seguir mi página de Facebook como Oscar el Blue. También sigan a mi compañero Real Anthony Agüero en Telegram, en YouTube, en Facebook, en Orbeez y en Parler. Creo que también, no sé si exista o no exista, pero tiene muchas plataformas. Señores, ha sido un placer hablar con ustedes en esta tarde. Viva México, viva México, viva México y por siempre México, señores. Paz y bien. Porque su país es primero. Saludos de Tijuana. Dios con ustedes.